El arte expresado en el cuerpo humano, usado este como lienzo, es la especialidad de Carlos Calderón desde hace 21 años. Una pasión que a diario se manifiesta entre agujas y tintas en Nicaragua Tattoos. Pueden encontrar, mejor dicho, tatuajes permanentes, temporales. Hacemos aerografía en camisetas, en automóviles. Hacemos cuerpos pintados para eventos especiales o pasarelas en algunos casos. Hacemos diseño gráfico, serigrafía, entre otras cosas. Meramente todo lo que tenga que ver con el arte corporal. Actualmente, además de dar a conocer su trabajo en las redes sociales, Carlos Calderón participa en ferias u otros eventos organizados por el Ministerio de Economía Familiar. Ha sabido llegar a esos emprendedores para darles las oportunidades de darse a conocer en esta feria, en la expos y en otras actividades que brindan las condiciones para que el resto del mercado nicaragüense conozca los productos nacionales y los emprendimientos nacionales. Próximamente volverá a combinar su gusto por la enseñanza y los tatuajes, impartiendo el segundo curso sobre este tipo de arte. El curso que voy a impartir comienza el 30 de noviembre, termina el 6 de diciembre. Al terminar el curso, de la una de la tarde, es un domingo, 6, de la una de la tarde en adelante voy a impartir un seminario para tatuadores. Esto es, podría decirse, un nivel un poco más avanzado que ya lo básico. Ya aprendieron a tatuar, pero también es importante el saber cubrir tatuaje o las maneras correctas, ¿verdad?, que considero con mi experiencia de cómo llegar a cubrir o tapar un tatuaje. Con imágenes de Erling Martínez para Crónica TN8, Iliana Vásquez.